Estuvimos con mucha gente que se acercó a colaborar y por supuesto hay mucha gente que le gustan las carreras, entonces el evento fue allá y bueno, de lo cual salió exitosamente bien dentro de todo y bueno, se sumaron muchas invitaciones y después de lo cual quiero hacer unos agradecimientos de parte del Club Cristal, de lo cual se le agradece mucho a la cooperativa que nos brindó por segunda vez al club poder trabajar para poder juntar fondos que necesita el club y bueno, de lo cual le quiero agradecer mucho a ellos para que la próxima vez nos salga mejor y dentro de todo, bueno, la gente que también acercaron. También quiero agradecer muchísimo al Rincón de los Bolicheros que es de Juan Delgado, que nos ayudó mucho por la organización de las carreras y el programa que ha armado para poder trabajar y que cuesta mucho hacerlo, entonces agradecemos muchísimo a ellos. Agradecer a los propietarios, por supuesto, que ellos también trabajan mucho con sus caballos y hacen muchos esfuerzos para poder acercarse a Tamallín Ahogado y bueno, de lo cual le agradecerle mucho a ellos y felicitarlos por todo lo que hacen ellos también, ¿no es cierto? Y colaborar hacia nuestro club que ellos siempre estuvieron. También a los puestos de comida que por supuesto también colaboraron y se acercaron para poder ayudarnos al evento. Agradecer también al señor Vinguivicio, que estuvo también en el trabajo que hizo todos los programas y salió existenzamente tratar de que el tiempo que nos corría, él lo acomodó enseguida y trató de salir también a horario en las carreras. Al señor Fotochar también, por supuesto, que estuvo trabajando que todos los eventos que trabajamos también ellos lo saben en las carreras también lo hacen bien. Y agradecer a la comisión del club que trabajó con poco o mucho ayudamos y trabajamos con los eventos que seguimos en adelante, ¿no es cierto? Juntando con un granito de arena todo lo que se acercan es algo contributivo para el club. Así que agradecerle a la comisión esa que trabajó y todos los que se sumaron para trabajar en las carreras. Y estamos, bueno, por supuesto, y agradecer también al plantel de jugadores que estamos segundo en la tabla de posiciones, por supuesto, en la liga de Bariloche, seguimos bien, sumamos también, nos están faltando, quiero que se acercen los jugadores que están faltando, que se sumen, todo viene bien, hay que hablar con el técnico, compañeros, así que seguir adelante, no estamos mal, estamos muy bien dentro de todo para poder seguir adelante, ¿no? No, Solano, el fin de semana en este evento que realizaron a Gemma Genogado hubo un incidente, pero ocurrió fuera del espacio, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, sí, quiero aclarar que realmente sentimos mucho por las familias que han pasado en este momento, ¿no? Y de parte de todo el Club Cristal sentimos mucho lo que sucede en estas cosas, no es lindo porque uno va con su familia y poder disfrutar un lindo día, no irse con mal presentimiento, una lástima por ahí lo que sucede, ha sucedido fuera de la calle, normalmente ya estaba todo terminado y de lo cual, bueno, cuando estábamos para salir ya nos encontramos con ese incidente, bueno, quisiera que la familia que ha ocurrido esto, que sentimos esto que pasó en el momento, que salga todo bien, tengamos fe, que todo va a salir bien y bueno, que las próximas que se hagan, que no sucedan estas cosas, fue una lástima, vienen a colaborar y colaborar con mucha gente, que todos los eventos sean lindos, ¿no? Y en la sociedad y comunidad del Bolsón, todos nos encontramos, salimos y entramos por la misma puerta y tratar de que no ocurra estas cosas.